Reinaldo Sánchez, dirigente de la Asociación de Veteranos de Guerra de la Fuerza Armada en el Departamento de Morazán, expresó a este medio de comunicación que el reciente censo que dio inicio de parte de la Secretaría Técnica de la Presidencia ha generado confusión entre los veteranos de guerra. El censo que se ha hecho yo creo que ha venido más a confundir lo que es el sector de veteranos. La cuestión es que nosotros, como asociaciones, nosotros tenemos la información perfecta de qué es lo que está pasando con nuestra coordinadora en San Salvador. Pero lo que es el censo yo digo que ha confundido a un sinfín de veteranos porque si a ellos no les han dicho o no les dijeron a qué lugar iban a llegar a preguntar para lo que es la información, nosotros en realidad estamos a diario con la información con ellos, con los que vienen acá a nuestra oficina y yo les pido a ellos que se mantengan en nuestras asociaciones, no solamente aquí en Morazán sino a nivel nacional. Ante esta situación asegura que es mejor acercarse a las asociaciones ya que es allí en donde se maneja la información oportuna sobre el avance del proceso del censo y la ley de veteranos, que según él está próxima a aprobarse. Sin embargo, lamenta que personas que nunca pertenecieron a la Fuerza Armada se hayan incluido en este censo. Es posible que hoy en esta semana que viene, esta semana es posible que los señores diputados se pongan de acuerdo a firmar la ley, ¿verdad? Y yo digo que eso de que ellos ponen que el censo va a terminar el 4 de agosto, estos señores yo digo que, bueno, sin faltarles el respeto, yo digo que no saben ni que lo quieren haciendo porque están afiliando gente o personas que nunca han pertencido ni a la ni, no han sido, pero ni patrulleros. Así que yo creo que nosotros pues llevamos un registro bien que todo el que viene a afiliarse como patrullero o defensa civil le estamos yendo a sacar la constancia, ¿verdad?, en el servicio territorial que era el que se encargaba de ellos, ¿verdad?, para llevar un registro de todo lo del sector de defensa civiles y patrulleros. Ni aún, yo creo que nosotros tuvimos una reunión ayer en San Salvador, ¿verdad?, en la asamblea y nos dimos cuenta que en Morazán los que salen verdaderamente registrados como veteranos y como patrulleros solamente salen 800 y yo de aquí yo creo que afiliaron más de 2.000 o 3.000 personas, pero allá sale solamente 800 y el resto, ¿verdad? Yo les pido a los veteranos que no se dejen engañar porque yo digo que aquí vienen falsos profetas, ¿verdad?, que van a seguir engañándolos. Los veteranos de guerra de la Fuerza Armada esperan que con la ley de veteranos que se aprobará obtengan los beneficios esperados, tanto para los que formaron parte del ejército y los de la ex guerrilla. Jessica Orellana, Sol TV Noticias.